Glorioso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré por mi pueblo Jesús Gritaré, cantaré por el Señor Declararé a nadie como tú Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú Nadie como tú Boy no Nogao Tú reinarás Por siempre y siempre tu vida Tu amor será Por siempre y siempre lo cambiarás Quitaré, quitaré, quitaré porque vuelves Quitaré, quitaré porque es el Señor Declararé a mí como tú Oh, 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 oh Cantamos, oh, 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 oh Cantamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Oh, 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 oh No soy nadie como tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie como tú Tu luz friará Todos verán no hay nadie como tú Tu luz friará Oh, 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 oh No hay nadie como tú Te cantamos glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Te cantamos glorioso No hay nadie como tú 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 Gracias.